¡Suscríbete al canal! Ya deja el maldito copiete ese, cabrón, que tú le debes tu carrera a la gente Hay mucha gente a la que tú le debes, cabrón Deja la falta de respeto de estar corriendo con aceite quemado Yo vine puesto para el trabajo y con ganas de hacerme rico Y estoy haciendo más puertas que aletas de un abanico Tú me roncas, cabrón, pero a 1600 millipico Róncame, pendejo, cuando estés en Puerto Rico Sal de abajo del agua que los tiburones llegaron Si tú eres loco, más loco soy yo que me medicaron Pacho dijo, baby, mata los que se me viraron Y tú no puedes ser calle si andas con los que choquearon, no Yo hago que todos se rebelen, flow Nelson Mandela El mecánico del género que te desmantela Esta no es por debajo del agua, pa' que duele Y tú eres pillo porque derrobaste el flow a cocuyuela Sí, sí, sí Ahora hay que esperar el año que viene pa' que conteste ¿Qué pajo? ¿Estás cagao? El jefe tuyo es medio guapo aunque tiene flow a la boca Mándalo a él pa' romperlo también Te sacaron de alcaueda porque eres un virao Ahora estás por Nueva York ¿Qué pajo? ¿Estás retirao? No puedes roncar de ti que con el banco sobregirao Y tú no me te feca, cabrón, porque cantas alterao Tú mencionaste al culo en la Yobi pa' comprar conciencia Pero todos te conocemos y entendemos tu emergencia Te hace falta vaqueo porque tanta insistencia De tirarme huele bicho, ya no tienes resistencia El que se quiera prestar contigo, tráelo Que te los hago canto bote y después los empailo Tú eres un huele bicho y los que están contigo también Tráeme a todos los que tú quieres y me los bailo Team Marine de Doppi Tú no eres origi, tú eres copi Roscándole un rockwaila, este chihuahua popi Y te quedaste atrasao como los flopi Sígueme odiendo y vas a amanecer muerto como Topi Yo sí que soy de verdad Tú eres feca, feca chino De frente eres Mickey Mouse Y en los temas alpachino Aquí en puñeta tú has matao pa' estar roncando de asesino Y con la gente que filmaste el cuartel es tu destino Vos, yo sigo en PR Y tú, los de Cataño te jumpiaron y te fuiste Lo mismo pasó con los de Bahia, con los de Tua Baja Tú eres un virao La calle te vomito y a nadie te quiere Suero de que si el enfermero soy yo Estoy dándote un yun paso ya que tu corriente se cayó Fanático de quien si tú querías ser como yo Y después que termine este tema tu carrera se guayó Si no es pa' matar cabrón y yo no salgo Y tú me estás mamando el bicho Desde el tiempo de los palgos Nadie me mandó a tirarte, voy Sin embargo, hasta los tuyos me apoyan Por los cojones que cargo Júntate con 30 y hazme un EP Bueno, si te atreves a contestarlo Tienes miedo que te haga un repeat Me meé en tu carrera y te la escupí Este campeonato es mío Me importa un carajo, se la MVP La suerte es que ellos la repartan una falta Y no vuelve a cantar como la P No te dejo cantar en Vegalta Cabrón, ¿por qué saliste en alta? Yo no quería joderte Pero es que te hacía falta un buen fuetazo Yo soy como rifle que los caso Si tú vuelves a cantar Fue que te buscaste un caso Guerrear contigo sopla potes un atraso Pero hipócritas como tú, boy, yo no los paso Baby, un flow nuevo Little Wizard El Baby Tú sabes quién yo soy, cabrón Los elegidos Alcareda sin Corpo Rey La República de los Hits Que pago Cagao Cabrón Ya, ya Habla Bebo Homopauta Yeti Mi deporte favorito Lo jodiste Ja, 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 ja Presidente, yo soy tu presidente, a mí dame el respeto, haciendo rapas que lo cabezan tu nieto, el género lo tengo empaquetado de punta.